Este viernes a las 4 y 30 de la tarde en Huella Animal, conoceremos la nueva puesta del zoológico de Cali, por el camino de los Andes. También hablaremos de una raza de perro muy tranquila y poco ladradora, el fila brasilero. Y por último, en Cali existe un lugar creado pensando en el bienestar de las mascotas. La cita es este viernes a las 4 y 30 de la tarde. Canal 14, televisión para todos. La cita es este viernes a las 4 y 30 de la tarde.